¿Cómo se extraña a Marcelo Ebrard en la capital de la República? Le quisieron echar mucha bronca con el asunto de una línea del metro. No le salió. ¿Cuánta falta nos hace Marcelo Ebrard? Qué bueno que ya viene de regreso. Qué bueno porque aquí, desde el Hijo del Rayo, lo saludamos y le decimos Marcelo, Marcelo, bienvenido.